¿Hay un solo Jesús? Él es lo que la Biblia dice que es Él y su historia es lo que la Biblia dice que fue Él no puede ser todas las cosas que la gente se imagina porque por más convencido que estés si no es quien la Biblia dice que es entonces tienes un Jesús falso Más que vencedores Domingo a las 10 Solo aquí 13 Siempre conectados